Advertencia, el siguiente video solo está hecho con el fin de entretener cualquier cosa dicha aquí es simple humor, se recomienda discreción Vamos al grano, en este video te daré 5 razones para amar a Kanye West Ser diseñador de moda Una de las muchas razones para amar a Kanye West es su pasión por la moda Tanto ha sido el amor a la industria que lanzó su propia marca de ropa llamada Yeezy Tan importante es esta marca que tiene un contrato con Adidas Que bueno, ese contrato está a punto de romperse por una playera que toma un tema racial muy delicado de ese país, pero... Intentar ser presidente Aparte de su amor a la música y a la moda, también ha querido ser presidente Votándose a sí mismo y perdiendo rotundamente Con tan solo 60.000 votos a favor, que apuntan a más pena que gloria En un país de 320.000 millones de habitantes Y el 60% son adultos y votantes Pero eso no ha sido impedimento para volverlo a intentar en el año 2024 La verdad me gusta mucho su logotipo de imagen O sea, el osito Y nada más, sinceramente Si me preguntaran cuáles son las tres personas más humildes que han existido en la faz de la tierra Yo diría sin pena ni gloria que en la tercera posición está Kanye Reeves En segunda posición está Jesucristo Y en primer lugar está Kanye Madafakar West Que viene siendo Dios por decirlo así Porque es la persona más humilde y menos narcisista que ha existido en este mundo Con frases como Estoy demasiado ocupado escribiendo la historia Como para leer sobre ella Pasaré a la historia como la voz de una generación El mayor dolor de mi vida es saber que nunca podré verme en vivo Y mi favorita ¿Cómo podría ser yo y no ser otra persona? Número 1 Hacer popular a Taylor Swift Sí, aunque les duela a Swifters Papi G hizo que Taylor tuviera su momento de gloria al lado de él Y todo eso pasó en los premios MTV del año 2009 Cuando una joven Taylor Swift que comenzaba a despegar al mundo de la música Tuvo una gran ayuda gracias a Kanye West A convertirse en la artista que es hoy en día Esta parte creo que así me mame un poquito Gracias por ver el video